Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá, cuando te busco no estás, cuando te encuentro te vas. Hola, soy La Rusa, de La Rusa Vino Tinto y queremos invitarlos a que se unan y se suscriban a Rock por el Borda, una gente muy solidaria, con un corazón enorme, que ayudan a los internos del Borda, igual que Ricoteros Unidos, gente maravillosa. Gracias por este espacio, este lugar y aguante la música, aguante el rock, aguante ser solidario.